En caso de duda, dolor prolongado, un malestar general que consultar, lo mejor es llamar al 112. No llamar al vecino, llamar al hijo, llamar a la madre. No, hay que llamar directamente al 112 que directamente va al domicilio, te hace el electro, te descarta el infarto y si es un infarto te manda enseguida a hacerse la prueba que hay que hacer, que es un cateterismo inmediatamente para desobstruir esa arteria que se ha tapado. Pensad que si realmente es un infarto es una emergencia, por lo cual es importante correr y tener todo el sistema preparado para atenderos como debe ser. No, se ha estudiado que el sistema más eficiente es el 112 porque la llamada, el tiempo de reacción es inmediata, el tiempo de que realmente se trata este infarto es muchísimo mejor, con lo cual el pronóstico es mejor. Si tardas más y estás en vez de una hora, tres horas esperando, pues más zona de músculo, de corazón quedará afectada y tu capacidad vital, tu vida posterior puede estar más limitada.